¡Misos de comunicado! ¡Se miran! ¡Peta! ¡Preparados! ¡Dímelo! ¡El rayo sube! ¡Bueno, bueno! ¡Esta son por un L! ¡Esta son por un L! ¡Y se está ocurre! ¡Pudiera tener que decirlo de las cosas es el público! ¡Ahora! ¡El rayo sube! ¡Más ganante! ¡Dos vantos! ¡Dos vantitos! ¡Todas las manos arriba, señores! ¡Ven a ver! ¡Todas las manos arriba, señores! ¡Impresionante! ¡Mira vaya fiesta esta noche! ¡Ya de las manos arriba, que es difícil! ¡Toma, que es difícil! ¡Toma, que es difícil! ¡Mira, dice, ¡toma! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita noche! ¡Qué bonita fiesta! ¡Toma, que es difícil! ¡Puede tener que decirlo de las manos arriba! ¡Y se está ocurre! ¡Puede tener que decirlo de las manos arriba! ¡Y se está ocurre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muyísimas gracias, compañeros! ¡Mira, mira! ¡Vamos a hacer lo del rayo sube! ¡Pero atención! ¡Lo van a cantar solo los hombres! ¡Que son los que saben hacerlo bien! ¡Preparados! ¡Qué bonita fiesta! ¡Qué bonita fiesta! ¡Qué bonita fiesta! y si vaya palita, no, vaya palita y si vaya palita, y si 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 vaya palita